Hola, voy a mostrarle cómo acceder a Google Meet a través del Google Classroom de su hijo. Puede encontrar el icono de Google Classroom en la parte inferior de la pantalla del Chromebook. Parece un pizarrón con una persona delante. O puede hacer clic en los nueve puntos y encontrarlo allí. O también puede escribir la dirección, classroom.google.com. Una vez allí, verá las clases de su hijo, haga clic en el nombre de la clase. Luego, en la parte superior, verá el nombre de la clase y el enlace estará justo debajo. Una vez que haga clic en el enlace, deberá hacer clic en Allow para permitir el micrófono. No es necesario configurar las notificaciones. Puede hacer clic en la X si ve este mensaje. Antes de unirse, puede hacer clic en el micrófono o en el icono de video para apagarlo si quiere. Está apagado cuando está rojo y tachado. Cuando esté listo para unirse, haga clic en el botón azul. Si miro las herramientas en la parte inferior, puedo ver que el micrófono y la cámara están apagados, ya que están en rojo y tachados. Si quiero activar el sonido o prender la cámara, puedo hacer clic en ellos una vez más. Ahora puedo verme aquí. Puede arrastrar su imagen alrededor si necesita. Puede hacer clic en la flecha para hacerlo más pequeño o haga clic en la flecha nuevamente para expandir. Si hace clic en los cuadrados, su imagen se agregará a la cuadrícula. Voy a apagar la cámara. También puede hacer clic aquí para activar los subtítulos. Haga clic aquí para levantar la mano para que la gente sepa que tiene una pregunta. Puede hacer clic en él de nuevo para bajar la mano. Para acceder al chat, haga clic en el icono que parece una burbuja de diálogo en la esquina inferior derecha. Ahora puedo ver lo que otras personas han escrito y puedo escribir un mensaje en la parte inferior y hacer clic en el triángulo para enviarlo. Cierre el chat haciendo clic en la X o en el icono de chat nuevamente. Cuando esté listo para salir de la reunión, haga clic en el icono de teléfono rojo. Algunos maestros pueden enviarle un enlace de Google Meet en lugar de que vayas a Google Classroom. Pueden enviarlo por correo electrónico, ClassDojo, Remind o Seesaw, por ejemplo. Puede hacer clic en el enlace para unirse a la reunión. O si está utilizando la aplicación Google Meet en su teléfono, puede ingresar el código que aparece al final del enlace. Si prefiere unirse a la reunión con una llamada telefónica, puede llamar el número de teléfono e ingresar el número de PIN cuando se le solicite. Para unirse a la aplicación Google Meet, descargue la aplicación y haga clic en ella para abrirla. Debe iniciar sesión con el número de identificación de estudiante de su hijo. Si ha iniciado sesión con otra cuenta, deberá hacer clic en Agregar otra cuenta y luego en Continuar. Ingrese el número de identificación de estudiante de su hijo, seguido de arroba pvusd.net y haga clic en Next. Luego, ingrese su contraseña y haga clic en Next. Ahora que inicié sesión y mi cuenta de estudiante está seleccionada, puedo hacer clic en Done o Listo. Cuando esté listo, haga clic en Join y aquí escribiré el código que se encuentra al final del enlace que se compartió conmigo. Haga clic en Join. Aquí nuevamente, puede optar por apagar su cámara o micrófono. Cuando esté listo, haga clic en Join. Si no ve las herramientas en la parte inferior, toque la pantalla. Allí está el video y el micrófono nuevamente. Para acceder al chat, haga clic en los tres puntos. Luego, seleccione In Call Messages. Puede escribir su mensaje y hacer clic en el triángulo para enviarlo. Haga clic en la X para salir. Puede hacer clic en la mano para levantarla. Y cuando esté listo para salir de la reunión, haga clic en el icono de teléfono rojo.